Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente, en esta nuestra cita diaria de lunes a viernes a las doce del día, con Marino Millán, para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, emitiendo desde M3 Producciones y ColombiaSport.net, para el ciberespacio y para todas nuestras emisoras afiliadas. Saludamos a aquellos que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de M3 Estéreo. Saludamos también a quienes nos escuchan en nuestro canal de YouTube, ColombiaSports, y a todos nuestros seguidores en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Participe con nosotros en Twitter, usando el numeral Frente a Frente, que le demos todas sus opiniones. A partir del 7 de febrero, Frente a Frente, volverá a las pantallas de televisión con Frente a Frente TV, todos los lunes en vivo, en nuestro horario habitual, doce del día por YouTube. Y también estaremos disponibles en el podcast de Spotify, a partir de esa fecha, el resto de la semana. Nuestro programa además debe ser y será transmitido por nuestras emisoras. También saldrá en vivo a través de esta plataforma en audio y quedará disponible en minutos para escuchar en directo, es decir, muchos proyectos, muchos planes para el año 2022. Frente a Frente, como siempre, a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. La verdad, Marino, es que me acabas de sorprender con la noticia luctuosa de la muerte de Iber Marino, que compartimos, como lo dijiste muy bien, con él en Todelar. Yo recuerdo que todos los de nuestra generación que escuchaban por aquella época Radio 1, Radio 1 era una emisora de Todelar, luego se volvió Radio Sonorama. Y ahí trabajaba Raúl López Bastidas, que tengo entendido, luego se fue a Nueva York. Estaba Gonzalo Ayala, que era el hombre que manejaba el tema de esa programación musical desde Bogotá. E Iber Marino, con Jaime Echeverry Loaiza. Hacían precisamente turnos en esa emisora. Una voz muy linda, una voz muy bella, una pena realmente que se haya marchado Marino. Y sí, como dices, esto no para, esto sigue. Edwin Cardona apareció positivo de COVID. Llegó a Racing de Argentina, se iba a presentar a prácticas, pero el departamento médico de Racing acaba de confirmar que Edwin Cardona apareció positivo para COVID. La noticia que tiene en este momento como última información algún futbolista colombiano, más allá de la información del gol marcado por Luis Fernando Muriel en la Copa Italia frente al Venecia. Un gol que resultó siendo polémico porque algunos manifiestan que hubo mano de Luis Fernando Muriel. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? Pues hombre, entre bien, regular y mal, porque es que estas noticias no son agradables. Es que te quiero decir, los desmanes y los despropósitos de la gente, pues hombre, significan pues la raíz de todo esto, hombre. Es increíble, ¿no? Es increíble que en pleno siglo XXI nos estén pidiendo, suplicando para que nos lavemos las manos, Ola. Y que sigan haciendo énfasis en tres aspectos tan sencillos de cumplir. Lavado permanente de manos, utilización del tapabocas y distanciamiento. ¿Cómo te parece? Y hay que insistir y darle y darle y darle a ver si la gente le para bolas al asunto. Ahora, sabemos que hay una inmensa responsabilidad de parte del ciudadano. Estamos de acuerdo. Y debe venirse una onda brava próximamente, luego de los demanes de diciembre. Estamos de acuerdo. Es indiscutible que la gente desobedece, no acata, se pasa por la faja, las recomendaciones. Pero si eso lo sabemos, ¿cómo va a estar un mandatario incitando a que la gente se amontone? Sí, lo digo por lo que pasó aquí en Cali. Las fiestas de 10.000, 15.000, 20.000 personas, no sé cuántas. Donde la primera autoridad local, señor alcalde, encabezaba la juerga. Ah, que es responsabilidad de la gente, correcto. Pero si tú ya sabes que la gente es irresponsable, además porque eres médico, como es el caso de Jorge Iván Ospina. Eres médico. Y si ya sabes que la gente desacata, ¿para qué entonces la incitas? ¿Para qué la motivas? ¿Para qué la convocas? Esta curva debe ascender mucho más. Debe ascender mucho más. Ya estamos otra vez de unidades de cuidados intensivos, con no sé qué porcentaje. Yo no sé qué porcentaje. Yo no sé qué porcentaje. Pero esto va de mal en peor. Va de mal en peor. Hay gente que no quiere entender todavía. Echándole la culpa a no sé qué cosa. No, no importa de dónde viene. No importa el origen. Importa es que está y debemos cuidarnos. Y sigue yéndose gente, imagínate, sigue yéndose gente. No, lo de Ibermarino me impactó muchísimo, claro, una voz romántica. Estaba dedicado, entiendo, a evangelizar en los Estados Unidos, donde había hecho nicho, con su familia. Y bueno, a ver si de alguna manera podemos entender. A ver si de pronto la muerte puede liquidar la insensatez. Porque la muerte por ahora fulmina la vida del ser humano. Pero la muerte como que no ha podido con la insensatez líder. ¿Ah? Sí, uno muchas veces hace ese tipo de reflexiones, ¿no? Yo la verdad es que me llamo, no a sorpresa, pero sí me inquieta mucho cuando yo veo a través de los noticieros de televisión, cómo se promocionan las diferentes fiestas. Yo creo que todos tenemos derecho a las fiestas. Todos tenemos derecho a las fiestas. Todos tenemos derecho a divertirnos. Pero la situación no está para fiestas. Pero resulta que sí, ¿no? Que el impulso económico, que la reactivación, que esto, que lo otro. Y entonces hacemos una gran difusión del tema de las fiestas. Y como lo dices muy bien, desde los propios gobiernos. Y luego a los 15 días estamos pues presentando las estadísticas de la cantidad de contagiados y de la cantidad de situaciones que tenemos. Entonces no somos coherentes. La conclusión que yo he sacado de esto es que nosotros no somos coherentes. Ni son coherentes, ni somos coherentes nosotros los ciudadanos, ni son coherentes las autoridades. Por ahí vi un, por ahí observé un video donde nuestros mandatarios están de baile y tal. Y inmediatamente después ponen en el video lo que está pasando las unidades de cuidados intensivos. No somos coherentes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Marino? Así somos. Y luego tomamos unas determinaciones que uno lo pone en la prensa. No le parece, pues, la determinación de, la determinación no, la afirmación de la señora alcaldesa de Bogotá. Que dice que ante el tema del pico y placa, que en Bogotá será de 15 horas o de un día, ¿no? De acuerdo con el número de la placa, pues, hay mucha gente que está protestando, hay mucha gente que ha planteado que entonces se pague la mitad de los impuestos y tal. Bueno, la gente tiene derecho también a protestar y opinar. Ahora, la señora ha salido con una respuesta cantiflesca. Así la califico, cantiflesca. Ah, no, es que usted no paga impuestos por el carro. Y si no quiere pagar impuestos por el carro, pues venda el carro. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa posición de reto de esta pequeña emperatriz que tenemos en Bogotá? La señora alcaldesa. Como cuando tuvimos el problema, que lo seguimos teniendo, del robo de celulares en la calle. La respuesta de la señora fue, no saque el celular a la calle. ¿Qué tal, Marino? ¿Incoherentes o no? Sobre todo la postura del mandatario desafiante, ¿no? Yo no sé cuándo van a hacer conciencia de que ellos son elegidos, son elegidos para administrar dineros que no son de ellos, para empezar, que deben ser intocables. Y después, hermano, para gestionar a las ciudades, a sus comunidades. Pero esa retadera, esa regañadera, ese desafío permanente, esa soberbia, esa prepotencia, estos reyesuelos. Emperatrices que no llegan ni a geishas. Por favor, por favor. Estos señores políticos, todos, son elegidos por el pueblo para una función muy diferente a la que ellos desempeñan, pues. Que ellos son dueños del país, dueños del departamento, dueños de las ciudades, dueños de todo. ¿Qué le hacemos, líder? ¿Qué le hacemos a esto? No, no, ¿qué le hacemos? Y luego, y luego el departamento, no, entonces salga en bicicleta. Bueno, listo, se sale en bicicleta. Pero usted ya leyó la estadística de la inseguridad de robos de bicicleta, de atracos, de accidentes. No, 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 es tenaz, es tenaz líder, tenaz. Yo te digo con toda honestidad, o lo digo para toda nuestra audiencia, la peor inversión, el mayor desperdicio que se puede hacer en este país, yo creo que en la mayoría de ciudades es comprar un carro. Pero viejo, compras un automotor que te vale cuánto, 60, 70, 80 millones de pesos, te endeudas hasta la coronilla. Pagas unos impuestos que son terribles, pagas unos peajes, no hay un país en el mundo con tanto peaje como Colombia. Por ejemplo, para tener el carro guardado por pico y placa. No, esa platica te rinde más en otra parte, te digo honestamente. ¿Por qué razón? Porque es que, hermano, están aprobando y aprobando el ingreso de vehículos, no hay importación de vehículos, con las mismas calles que han sido reducidas. Por ejemplo, aquí en Cali, aquí le entregamos nuestras vías al transporte masivo, que todavía no es tan masivo como nos vendieron la idea. Entregamos nuestras calles, para que las empequeñecieran, para que no se estrecharan. Entonces, las mismas calles, más angostas ahora, y un número muy superior de carros, de vehículos. No, no, no. No, no. Y cuando hacen una obra, pues la hacen con mil defectos, ¿no? Unos puentes que han hecho por acá. Por el sector sur de Cali. Hace rato que no salgo a ningún lado, en la vieja mundí. Que vas por debajo en un trancón terrible, y arriba pasa un carro media hora por el puente. Porque lo hacen sin orejas. No nos hacen funcionales. Tenaz esto, líder tenaz. Ahora yo te digo, con toda honestidad, si estos gobernantes no viajaran, si nunca salían del país, pues. Pero hay gente que se mantiene en Europa, que viaja a Estados Unidos, están viendo, por favor, las vías, los puentes, toda esta cuestión, las arañas y tal. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo aquí, hombre? Por Dios. Entonces, líder es una pésima inversión comprar un carro hoy en día. Es una pésima inversión. Y resulta que si buscas transportes alternativos, como una moto, como una bicicleta, menos costosos, menos contaminantes, como el caso de la bicicleta, también pones en riesgo tu vida. No, no. Muy berraco, sí, líder. Se llena la boca, y la emperatriz se llena la boca en Bogotá, hablando de el transporte masivo. Yo soy usuario de Transmilenio. Yo cuando hablo de Transmilenio, no hablo porque me contaron. Yo no hablo de Transmilenio porque lo veo a través de la televisión. No, yo soy usuario de Transmilenio en muchas ocasiones. Soy usuario del transporte masivo en muchas ocasiones. Y le quiero decir a la señora emperatriz de Bogotá que el transporte masivo es un desastre en Bogotá. Así de sencillo. Pero bueno, hablemos de lo que nos concita y para lo que nos escucha la gente a esta hora. El tema deportivo. Rafael Claus, designado árbitro para el partido de Argentina-Colombia, mi querido Marino. Primero de febrero en el Estadio Mario Alberto Kempe de Córdoba. Rafael Claus, cuarto partido que tendrá el árbitro brasilero en esta eliminatoria. A propósito de Colombia, Colombia hoy tiene partido a punta cerrada con Junior a las cuatro de la tarde. Mañana el equipo estará viajando a los Estados Unidos para el partido amistoso frente al equipo de Honduras. También Perú está anunciando su selección, una selección alternativa para un partido de preparación que también tendrá el equipo peruano. El 28 vamos a tener el partido de Colombia frente a Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y por lo que acabo de leer, con ciento por ciento del aforo del Estadio Metropolitano. También va en la incoherencia de la cual le he hablado ahora. Resulta que en Barranquilla, el señor alcalde de Barranquilla, ha dicho que se cancelan las fiestas populares, de los desfiles y tal, pero se mantiene el cien por ciento en el tema del aforo para Colombia-Perú. Así es muy difícil, líder, porque es que no queremos sacrificar nada. Ahora, a mí lo que me hablan es que tenemos que reactivar la economía. Y estamos de acuerdo, hay que reactivarla. Pero si nos toca reunirnos, que sea para trabajar, para producir, para el sustento, pero reunirnos para la juerga, para la jarana, para la vagabundería. ¿Qué objeto tiene eso? Bueno, vamos a contagiarnos trabajando. Vale, dale, dale, dale. Vamos a morirnos porque salimos a buscar el pan de cada día, para la familia, para los hijos, para la esposa, para los padres. Si íbamos a contaminar, a contagiarnos, íbamos a morirnos. De pronto oraremos con gusto, ¿no? Porque estábamos buscando el bitute, la papa, para los de la casa. Pero creen que lo único que reactiva la economía es la rumba. Ahora que sigan las discotecas, correcto, con sus medidas de bioseguridad, tal, tal, su distanciamiento. Yo lo de estas juergas populares, pues. Tener un poquitico de cuidado, hombre. Vamos a contagiar, nos sigamos a morirnos, pero trabajando. Ahí sí, en pro de la productividad, de acelerar la economía. La economía no solo se puede acelerar de rumba, de joda, de jodienda. Trabajando también. Y no importa si nos contagiamos trabajando, o estudiando inclusive. Pero vagabundeando, ahí como que no voy líder. Así es. Marino, se dio a conocer en la primera fecha del campeonato colombiano. Ya. Va a comenzar el jueves 20 de enero el campeonato colombiano. Por aquí tengo lo pertinente a los equipos de acá. Tengo para el 20, tengo lo pertinente a los clubes de aquí, ¿no? Tengo para el 20 de enero a las 8 de la noche, América en Vigado, tú me corriges, 8 y 5 debe ser. Y tengo para el 23, tengo para el 23 a las 6 y 10, creo. Jaguares Cali. Estoy en lo cierto. Jaguares frente al Deportivo Cali, sí señor. Y Cortuloa que regresa, va a jugar el 22 de enero a las 8 de la tarde y va a recibir a Nacional. Tremendo juego, ¿eh? Cortuloa frente al Atlético Nacional el sábado 22 de enero en la cancha del Corazón del Valle. Y el día 23, pues Deportivo Cali va a estrenar título en Montería frente al equipo de Jaguares a las 6 y 10. Esa es la fecha, la primera fecha del campeonato de fútbol profesional colombiano que ya dio a conocer la división mayor. Creo entender, Marino, que en uno de estos partidos te vamos a escuchar y te vamos a ver a través de WinSports. Pues hombre, la verdad que pues todo depende de lo que ellos programen, ¿no? Yo inicialmente, pues sí, tengo un contrato con ellos para trabajar de lunes a viernes en conexión. Ayer hemos iniciado este ciclo del año 2022 y los partidos que me programen. Donde me programen, pues estaré. Ni me ha faltado a qué tal, eso es lo que hacemos, es lo que durante muchos años hemos realizado. Y a propósito, hombre, mil y mil agradecimientos a todas las voces de aliento, a toda la gente que se ha manifestado en redes sociales. Me he sentido como siempre muy agradado, muy conforme. Desde que sea trabajo yo me siento bien. Desde que sea trabajo. De modo que ahí estamos y si nos corresponde uno que otro partido o no sé cuántos, pues, de modo, ahí estaremos, mi estimado líder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, muy bien, Marino, muy bien. Estuvimos muy pendientes ayer precisamente de tu presentación en el nuevo espacio que tiene WinSport conducido por Tito Puchetti. Tito Puchetti me parece un tipo supremamente agradable. Muy bueno. Yo te digo con toda sinceridad que fue una de las de las razones por las que finalmente dimisí a los amigos de Win y es trabajar con Tito a quien conocí hace muchísimos años como lo dije ayer. Estaba muy jovencito fue con el Mundial de Francia si no me equivoco si Francia 98 y bueno, pues ahí le colaboramos por aquel entonces en lo que más se pudo y sobre todo un don de gente la cosa más impresionante una persona muy agradable un hombre sin sin prepotencias ni nada por el estilo muy querido muy querido y como quien sabe mandar sabe obedecer pues estoy dispuesto a acatar todo lo que dicte la dirección nacional de Win y la coordinación general en manos de Tito hombre excelente bueno noticia 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 del campo internacional de futbolistas colombianos Diego Baloyes que tuvo una participación en selección Colombia recientemente que juega en talleres de Argentina parece ser que se va a ir a Arabia al Ali de Arabia que estaría pagando 8.5 millones de dólares la operación está supeditada pues a un acuerdo de la forma de pago con los árabes pero Diego Baloyes estaría ya aterrizando en el fútbol de Arabia durante colombiano y una y ayer hablábamos en estos días hemos hablado acá del gran momento de Luis Díaz lo de Luis Díaz todos los días hay una noticia de Luis Díaz todos los días pero una noticia buena recibió una nueva distinción fue elegido el mejor delantero de diciembre de la Liga de Portugal obtuvo el 29.17% de los votos de los entrenadores o de los entrenadores que los que vieron por encima de Paulinho del Sporting Díaz había sido elegido en el E-Sports como uno de los 80 mejores jugadores del mundo de la temporada y fue nominado a ocupar el equipo del año de la FIFA 2021 de manera pues que muy bueno por lo de Luis Díaz y porque hago énfasis en esto del voto de los entrenadores porque es que resulta que ahora hay una tendencia marina que vamos a suponer le voy a poner un ejemplo cualquiera el gol del año el gol Puska el gol Puska entonces le dicen a la gente vote usted a través de las redes sociales entonces claro la gente va y vota y muchas veces vota porque porque es el de el de su país el perráneo y tal realmente porque es el mejor gol entonces no siempre gana el mejor gol por eso yo destaco que esta elección de Luis Díaz la han hecho los entrenadores de Portugal si claro claro líder porque hoy por hoy es la figura del fútbol portugués y es el mejor jugador que tiene el fútbol de Colombia ahora cuando se pone la camisa del equipo nacional le encontramos mil defectos es impresionante la cantidad de defectos que se le encuentran a Luis Díaz defectos que por allá son virtudes es el problema es complicado es duro es duro es duro acá acá es difícil acá es duro porque lo que aquí se le reprocha en selección se lo ponderan por allá en los clubes y gente que se baja por las orejas es jugador de club no es de selección yo no he podido entender eso jamás eso no no lo voy a asimilar nunca creo que me muero con eso que una camiseta pesa no sé lo que pasa es que hay jugadores creo que en todas las selecciones pasa todas las selecciones pasan jugadores que a nivel de liga son determinantes en una selección no es que depende de muchos factores hay muchas cosas que se reúnen ahí la forma como juega el equipo si lo que es el ordenamiento táctico de parte del director técnico hay muchos factores hay muchos muchísimos factores el entorno los acompañantes cierto hay una cantidad de situaciones para analizar con más profundidad que llegar a la conclusión simple de que es jugador de club al líder sí así es ese es un jugador de razón no por cualquier jugador van a pagar 80 millones de euros olvídate no por cualquier jugador los equipos grandes están pidiendo y están buscando la posibilidad como en el caso del Liverpool no no ese es un jugador y en selección colombia es un jugador para mí es un jugador selección colombia que lo tenemos que explotar mejor de pronto de pronto pero ese es un señor jugador de fútbol ese muchacho Luis Díaz Luciano Daniel Pons tiene ya te voy a decir cuánto es que tiene este tiene 31 años Santa Fecino Rosarino es el nuevo jugador anunciado por la gente del Deportivo Independiente Medellín entonces me fui a buscar pues los datos lo primero que le quiero decir a la gente del Medellín que nos está escuchando hasta ahora es que el señor Luciano Daniel Pons no es goleador se estaban buscando un goleador no es goleador ¿de dónde lo traen líder? ¿de dónde lo traen? ¿de dónde viene? de Banfield de Banfield ¿tú crees líder que un goleador se le va a escapar al fútbol de Europa? para que sea para que sea para que sea un equipo colombiano el único que tiene ojos para detectar un goleador en Banfield por el amor de Dios los grandes goleadores de este continente están todos en Europa hombre no nos engañemos en esa parte ¿cómo siento la gente del Medellín son los únicos que tienen ojos para detectar un goleador en Banfield? si fuera ese gran goleador estaba en Europa hace mucho rato ¿o no líder? 44 partidos en la última temporada 7 goles para 44 partidos 7 goles no es goleador hace goles pero no es goleador en la temporada 18-20 34 partidos le fue un poco mejor 16 goles ¿ya? pero te digo no es goleador entonces Medellín andaba buscando un goleador ahora lo que quiere Comensaña es un jugador que le corra arriba que le marque arriba bueno listo de pronto le puede servir así se llama Luciano Daniel Pons es la nueva contratación anunciada por la gente del Medellín en el movimiento de clubes que tenemos en Colombia Marino líder hay que hacer conciencia mentalizarnos meternos hasta el tuétano lo que se traiga de afuera puede ser medianamente bueno pueden rendir aquí dado o acorde con el nivel de nuestra liga pero pues figurones no podemos traer porque no los hay hombre no los hay y si los hay son esos repatriados de Brasil digamos con unos salarios estruendosos diría yo imposibles de pagarlos en Colombia cuando traer a esos jugadores cierto pero después lo que queda aquí en América en Sudamérica es imposible pues que sean cracks que sean figuras por ahí rescatas un jugador con alguna condición que te pueda ser útil para el equipo vaya y venga pero cuando ahí me anuncia América Deportivo Cali Millonario Medellín Santa Fe yo no sé qué equipo la traída de un de un de un de un de un de un armador como lo quieran llamar ¿no? o de un goleador o de un supercrack en la zona defensiva y yo bueno y qué pasó con los europeos que le escapó este pues tienen que ser jugadores normales comunes y corrientes del medio ah que puedan rendirnos acá que puedan ser complemento con otros jugadores entiendan y listo pero pues aquí la gran novedad no la vas a encontrar ni en Argentina ni en Chile en Uruguay porque los buenos ya se fueron o están yendo todos los días desde los 11-12 años lo están llevando líder van cazando jugadores y se los van llevando rapidito rapidito ¿no? rapidito rapidito a ver qué allá es que me dicen acá que me dice aquí Castro que la señora alcaldesa de Bogotá acaba de salir del comité epidemiológico y que pueden haber novedades sobre los aforos de los estadios le iré contando hombre ahora que digo Castro quiero compartir con Andrés Castro un comentario que ha hecho a través de redes sociales y a través de Colombia Sports sobre el tema de las contrataciones de millonarios me gusta que Gustavo Serpa pues salió en estos días a hablar en los medios en relación a que millonarios pues contrató a Montero y que Álvaro Montero es una gran contratación para millonarios yo creo que sí eso no se lo podrá desconocer nadie pero lo cierto es que de millonarios se fue Fernando Uribe que es goleador de millonarios se fue Daniel Giraldo volante realmente importante y cuando uno mira cuando uno mira lo que millonarios tiene para reforzar la parte de arriba se encuentra que millonarios ratifica al caballo Márquez a Ricardo Márquez millonarios ratifica muchacho Diego Abadía de las divisiones menores millonarios anuncia a Jader Valencia en la parte de arriba es decir millonarios no tiene en este momento poder ofensivo millonarios necesita conseguir delantero y entonces decía con algo de gracia y ese humor negro que le caracteriza a Castro que donde estaría entrenando Arnoldo Iguarán con Freddy León o alguno de tantos goleadores que pasaron por millonarios entre otras cosas ayer estuvimos celebrando un aniversario más de un grande del fútbol argentino que pasó por millonarios Juan Gilberto Júnez hoy millonarios que pena que pena me da con Camero pero esa nómina que tiene en la parte de arriba Camero no estás cojo no tienes absolutamente nada porque no hay líder ahí sí como decía Bilardo usted busca busca y no hay no hay no hay mira por ejemplo ahí te digo es que no hay porque no se mueven porque es que Junior Junior si se quedó con dos o no sí pero son los mismos de aquí me entendés es ese carrusel que tenemos acá porque es que yo te digo una cosa líder Adrián Ramos si tuviera 20 años hoy no estaba en Colombia después de la campaña con América no estaba en Colombia preciado Jaro Preciado el del Cali acaba de salir champion goleador si tuviera 20 21 años no estaría hoy en Colombia ellos regresaron para acá me entiendes si Teo Gutiérrez era 20 21 años no estaba en Colombia en este momento y entonces de dónde te vas a inventar los goleadores si el goleador Fernando Uribe ¿qué pasó? se lo llevó Junior pero yo te hago una pregunta yo te voy a hacer esa pregunta ya ¿vos crees que un equipo con la categoría el recorrido y la experiencia que tiene Millonario y la hinchada que tiene Millonario se puede quedar con esos delanteros? ¿vos crees que el gran delantero de Millonario puede ser el Caballo Márquez? no, para nada ahora yo te hago la pregunta líder dame un par de goleadores para que los traiga Millonarios es que Millonario debió mantener a Fernando Uribe si no tenía con quien reemplazarlo pero no puedes decirle a la gente que se te va Fernando Uribe y que lo reemplazas con Álvaro Montero y que la gran contratación de Millonario es Álvaro Montero por Dios no hay dos Uribe lamentablemente no hay dos Uribe líder no hay dos Uribe que camello ese pero es por eso por el éxodo líder por el éxodo ¿qué hacemos pues? mira la cantidad de goleadores que tenemos nosotros pero todos afuera todos afuera líder ¿qué nos queda aquí? ¿nos queda el Caballo Márquez? nos queda el Caballo Márquez y no sé quién más con dos, tres, cuatro es que cuando cuando el goleador era arquero del Junior ¿qué más sigue ahí? bueno, sigue la pauta comercial ¿te parece? pero él solamente le va a dejar dos nombrecitos nomás a la gente de Millonario a ver si se mueven o no se mueven traten de buscar a Juan Fernando Caicedo ese del Tolima o traten de buscar a Agustín Boletich que no tiene equipo pero busquen algo por Dios busquen algo para Millonario la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Estéreo con un café con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto Aguilar Roja tomémonos un tinto y apresame que el Bolivia es lo que quieres tomar un café trinto, trinto, trinto mi colombiano que quieres trinto vuela que vuela que vuela vento, vento, vento me moscate tomémonos un rindo que damos amigos café Aguilar Roja Aguilar Roja y un astro que está en cada rincón del país Superastro puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado juega a Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juego Crédit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Data Crédito nadie me prestaba me recomendaron Crédit Nomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Crédit Nomina Info 882-9242 Crédit Nomina Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas la novela del año Johnny Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos Contigo Trabajamos por tus metas Propietario y Entrenador Estivo y Moscoso Info 311 727 8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 y carrera novena 361 segundo piso Info 884 385 885 1793 Piñatería Don Roque M3 Estéreo La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien continuamos estamos frente a frente cita diaria con Marino Millán todos los días después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde aquí me acaban de enviar una nota de Fútbol Red le agradezco mucho a Carlos Giraldo debe ser hincha de Millonarios Caminito Giraldo le acaba de mandar y me dice máxima preocupación de la hinchada de Millonarios por la conformación del equipo y dice acá pues que Millonarios yo sí se va a quedar pues en la parte de arriba con Jader Valencia Diego Abadía y Diego Erasho ah y el caballero creo que ese es un sentir popular de la hinchada de Millonarios y lo quiero y lo quiero recalcar porque para ser coherente con lo que dije en estos días nuestra labor por lo menos así lo entiendo yo de turista deportivo debe ser también exigirle a los dirigentes exigirle a los dirigentes que se muevan y sobre todo que respondan a lo que es la categoría y la historia de los dirigentes un cuadro grande como Millonarios no puede estar en lo que está en este momento mi querido Marín imagínate por ejemplo lo de América tampoco América estalla con una contratación pues que a la gente le motive que la gente pegue el grito en el cielo caramba el mismo Deportivo Cari Deportivo Cari anunciado un volante defensivo que es Sebastián Leighton un chileno es un mercado muy muy restringido el que tenemos hoy por hoy nosotros fuimos compradores durante muchos años pasamos a ser vendedores más que compradores porque es que el fútbol se encareció de una manera impresionante impresionante estamos hablando ya de millones de euros nos asustamos cuando nos hablaban de millones de pesos yo recuerdo cuando América trae a quienes Bataglia y Gerardo González Aquino 6 millones de pesos fue un escándalo fue un escándalo la llegada de Bataglia y Gerardo González Aquino por 6 millones de pesos entonces comenzamos escandalizándonos cuando los jugadores comenzaron a a valer millones de pesos el escándalo se acrecentó cuando hablamos de millones de dólares y ahora el escándalo millones de euros porque ya se habla de millones de euros es muy difícil y es muy difícil muy complicado yo entiendo yo entiendo el querer de la gente y todo se remite a las canteras de los equipos al trabajo de las fuerzas básicas a promover jugadores y entonces el nacional se nutre del jugador de equidad del jugador de fortaleza el otro busca el jugador de águilas el otro busca el de el de pasto porque a eso se reduce el mercado colombiano y los goleadores tradicionales pues tienen ahí una puja económica entre los clubes no jugadores digamos como Uribe jugadores como el rompecorazones como le llama Eduardo Luis y etcétera etcétera porque es que no hay no hay líder no hay no hay no hay el dinero para montar esos grandes equipos que la gente quisiera pero te digo pasamos de ser compradores a ser vendedores ahora entonces cualquier jugador que me mira una figura reciente del equipo de millonarios Chicho Arango ¿no? hubo que salir de él el que pinta se va hermano no hay caso el que pinta se va hay que venderlo y reemplazarlo con un jugador o muy joven demasiado biche que si llega a pintar también se irá o con un veterano que está dando vueltas por todos los clubes cada seis meses no es complicado el tema es complicado el tema líder complicado ahora los que tienen más dinero pues tienen la oportunidad de formalizar equipos con lo mejor del medio que es lo que está haciendo Junior en este momento Junior ha reunido un equipo que debe galoparse el campeonato colombiano vamos a ver qué pasa internacionalmente que es la inquietud que mantenemos usted y yo permanentemente ¿no? porque ha montado un equipo para el medio con todas las de la ley o no? sí está pasando con Junior está pasando con Santa Fe está pasando con el Tolima la excusa la excusa no yo no lo voy a decir excusa el argumento que están planteando no es que están reventando el fair el fair el play financiero lo están reventando pero es la realidad es lo que está viendo ahora yo insisto un equipo grande grande que Junior era un equipo grande no puede estar en lo que está en este momento por eso comparto plenamente el comentario de Andrés Castro y en Colombia esperemos a ver qué pasa porque todavía esto no se ha cerrado el libro de pases no se ha cerrado y esperemos pues que haya una sorpresa ¿qué hay disponible? la sorpresa no puede ser Diego Heraso la sorpresa no puede ser Diego Heraso ¿qué hay disponible líder? a ver pongámosle los zapatos de los presidentes de los clubes en mi equipo en mi equipo tengo en mi equipo tengo una necesidad en mi equipo tengo una necesidad de un 9 yo ya di dos nombres ya di dos nombres me hablaste de Buletich ¿cuántos goles ¿cuántos goles marcó Buletich? no no pero ¿cuántos goles marcó Caicedo? ¿y qué tipo de jugadores Caicedo? busca Caicedo busca Buletich ¿quién te lo suelta? ¿quién te lo suelta Caicedo? ¿y por cuánto? ¿quién te lo suelta Caicedo? ¿y por cuánto? pero hermano es que estamos hablando de millonarios no estamos hablando de envigado no estamos hablando del quindío estamos hablando de estamos hablando de millonarios bueno ¿cómo está la economía de millonarios? no yo quiero ilustrarme no te estoy contraviniendo simplemente quiero ilustrarme ¿cómo está la economía de millonarios? debe estar bien porque es que el grupo Amber es un grupo poderoso que le ha metido mucha plata a millonario ¿o no? pues yo quisiera saber cómo están las finanzas del equipo no no yo no las puedo conocer no las conozco lo único que digo es estamos hablando de un equipo grande de un equipo grande por historia y como equipo grande por historia tiene que reforzar como equipo grande ¿cómo lo tiene que hacer? eso es cuestión de los dirigentes gestión de los dirigentes pero tiene que hacerlo lo tiene que buscar ¿cómo lo va a buscar? no sé es un problema de ellos pero lo que digo y hablo por el hinchado de millonarios que no hay derecho que todo el mundo esté reforzando y el hinchado de millonarios tenga que ver que la gran contratación es Diego Erazo gran muchacho gran tipo o la ratificación de Ricardo el caballo Márquez para millonario por favor te va a matar el caballo no pero es que hermano puede ser te va a matar el caballo Márquez líder yo te comprendo yo te comprendo yo te comprendo líder es que este fútbol colombiano está muy complicado está muy difícil líder muy difícil mira Deportivo Cali acaba de salir campeón cierto con un par de jugadores experimentados con Teo y con Preciado fundamentales ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera seleccionables lo llaman apreciado lo llaman apreciado lo llaman apreciado ahora lo llaman apreciado para un partido amistoso contra Honduras que no es fecha FIFA ni nada por el estilo pero no tienen lugar en la selección Colombia y con ese par de jugadores y con una buena base de equipo mira que el Deportivo que le hiciera unas pelas para formar este equipo cuánto hacía que Deportivo Cali no salía campeón ahora yo te entiendo lo de millonarios porque es que esa es la partecita yo por eso hablé ahora días cuando uno estaba en el bar Caracol y le decía hombre quienes llegan de los técnicos con matrícula condicional porque hay unos que llegan con matrícula condicional esto va a comenzar con los partidos que tú ya enumeraste pero en la tercera cuarta fecha creo que más de dos o tres se bajan del caballo y no del caballo Márquez propiamente ¿cierto? porque hay unos técnicos y entre ellos pues yo comienzo a poner a gamero que no lo discutiremos como técnico pero ya me estás hablando tú ¿no? a ver un gamero que ha hecho una gran labor en el equipo pero con dos puntas ¿no? con el caballo Márquez y con el aso y si eso no le resulta hermano pues el que se va en gamero que se va en gamero y ahí y ahí que hace es decir yo creo que la actualidad del fútbol colombiano está llenando de un peso de una inmensa responsabilidad de los técnicos ¿sí? este es el caso de América con Osorio ¿qué ha traído América? pues para ese equipo que la gente está soñando que está pidiendo que está necesitando pero no han podido más no han podido más por eso yo pondero Marino por eso pondero y el año pasado lo hice al término de la temporada lo hice sin ser el Cali campeón todavía ¿ya? lo hice aquí yo pondero la gestión de Marco Caicedo porque mira ¿cómo hizo Marco Caicedo para traer a Preciado de China? no lo trajo por tapas ¿cómo hizo para pagarle a Teo? después dijeron que no que es que Teo era muy barato bueno pero por lo menos hubo gestión y trajeron a Teo ¿o no? entonces eso yo lo aplaudo ¿cómo está haciendo Junior? ah que es que Junior tiene mucha plata ah bueno Junior tiene mucha plata pero lo está haciendo ¿cómo está haciendo Santa Fe un equipo hermano que Santa Fe está en ley de quiebras está en ley de quiebras y trae como 10 jugadores para reforzar el equipo ¿cómo lo hace el Lima? porque hasta donde yo sé el Tolima Santa Fe y Junior no juegan en la MLS juegan en la Di Mayor entonces un equipo grande como millonarios incluso lo voy a decir de una vez un equipo grande como nacional a mí me parece que se están quedando y se han quedado en el tema de los refuerzos y están viendo como los otros sí se están reforzando ah que el argumento es que no hay plata es una cuestión de gestión es lo mismo que estaba diciendo al comienzo con el tema de los mandatarios nuestros aquí la emperatriz nos sale con el cuento de que venda el carro o no saque el celular a la calle no señora si nosotros no le elegimos a usted para eso la elegimos para que gestionara la ciudad a los dirigentes lo mismo usted es dirigente millonarios compórtese como un dirigente millonario no lo del Tolima yo te digo lo del Tolima es mágico digo yo no tengo otra forma de calificarlo porque viejo es que que jugadores trae Tolima a ver miremos los refuerzos de este año tienes a mano los refuerzos de Tolima voy a buscar ya le voy a decir ya lo de la bolsa a los jugadores búscame búscame lo del Tolima únicamente porque eso es mágico te lleva jugadores de otros clubes comunes y corrientes viejo y ahí hermano explotan futbolísticamente responde a un ADN ellos tienen eso clarito ellos responden a un ADN eso ahí es mágico yo no sé cuál es el encanto pues no sé cuál es el encanto pero es que viejo se fue Montero y a quién acuden como arquero a ese muchacho Cuesta y qué pasó con Cuesta formidable extraordinario además se va el jugador en pleno desarrollo del campeonato en plena semifinal ¿cierto? estamos hablando de un Cataño ¿de dónde provino Cataño? yo creo que Cataño nunca fue tan importante como en Tolima y la mayor importancia de Caicedo ha sido en el Tolima hola qué varita esa ¿no? ahora llevan a Juan Camilo Angulo ¿no? entiendo que está en el Tolima esas cosas me sorprendió esa salida de Juan Camilo Angulo Juan Camilo Angulo vilipendiado rechazado y seguramente sea un figurón en Tolima entonces yo digo hay una magia muy particular muy especial viejo muy pero muy especial muy especial eso es ponderable entonces algún día dijeron que era que el Tucho Ortiz tenía la varita mágica en Tolima después que era Pitirri Salazar el de la varita mágica en Tolima pues se fueron el Tucho y Pitirri y ahora ¿quién tiene la varita mágica? ¿quién tiene la varita mágica? qué bueno mirar los refuerzos del Tucho Rangel Rangel imagínate que viene de México que no le fue bien ahí está Rangel Rangel tuvo una temporada una brillantísima en América y pare de contar bueno ha tenido otra en Alianza que ha sido en Bucaramanga no más seguro que ahí vuelve a ser el goleador ¿quién es el otro? Tacho a mí me parece que hay que tener ojo para traerlo a este jugador lo regresaron al Tolima pero este jugador es muy bueno y brilló en el Bucaramanga me gusta mucho Álvaro Meléndez parece un buen parece un buen jugador creo que el haber adelantado el tema con el arquero cuando se le fue Montero y luego le sale lo de Cuesta pues lo lleva hoy a uno a preguntarse para qué trajeron a Alexander Domínguez pero bueno trajeron a Domínguez es un tipo de recorrido ¿no? de experiencia un arquero internacional el argentino está bien regresaron a Moya que había jugado en Santa Fe que estaba jugando en Huracán Fabián Camilo Mosquera ese es un muchacho de divisiones menores que llega ahí llega un muchacho Sarmiento y llega Andrés Ibarue al cuadro del deporte ¿cómo lo hace? no sé ahora mi pregunta es de los nombrados ¿cuál es el figurón? no, no ese equipo responde a su ADN Marino yo te insisto por eso la magia del Tolima te trata grandes figuras porque Tolima juega como equipo como conjunto y lo que hace es reemplazar piezas exacto pero te digo hay una magia muy particular en ese equipo pues porque es que me das una lista vos te pregunté la lista que yo la tengo aquí también pero ¿dónde está el figurón? ¿dónde está el figurón? pero eso marcha ahí y seguramente Rangel será botín de oro ahora con Tolima es increíble es increíble ahora Junior mira en los últimos años no ha tenido malos equipos equipazos y no ha pasado nada con Junior recientemente ni en Liga y menos internacionalmente es que equipo que refuerza está obligado a ser campeón así de sencillo yo le creo en esta oportunidad en esta oportunidad le creo mucho a Junior no solo porque haya atraído jugadores haya sumado jugadores importantes inclusive del medio sino porque hay un técnico que para mí se las trae Juan Cruz Real y lo demostró en América y yo creo que en Junior va a pasar algo con él y con esta plantilla ahora seguimos con un pendiente mi estimado líder el plano internacional el plano internacional vamos a ver que pasa ahí con los nuestros porque si te digo que sería deprimente otra vez en primera fase todos bajaditos del caballo bajaditos del bus caídos del camión terrible 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 nacional nacional tiene dos contrataciones dos contrataciones tiene nacional la mejor contratación de nacional ha sido la alianza con la fábrica de licores de antioquia el gran negocio usted mira hoy los negocios de nacional el gran negocio es su alianza con la fábrica de licores de antioquia porque en cuanto a contrataciones por favor el hincha nacional también está preocupado por las contrataciones de nacional hermano es que no es lo mismo yo insisto no es lo mismo el envigado no es lo mismo el quindío con todo el respeto me merece el quindío no es lo mismo jaguare no es lo mismo un equipo grande tiene que manejarse como equipo grande así de sencillo bueno líder tiene algo de formación de Colombia yo tenía una formación ayer a ver posible a ver cuente no yo la tenía ayer pero se me extravió por aquí no la tengo a mano yo no tengo con una cantidad de novedades pues voy a buscar a ver si me encuentro por aquí alguna formación pero no yo no le he botado caspa a eso pues no le he botado corriente la verdad que de ahí difícilmente pues van a salir dos o tres jugadores para el primer equipo además porque yo creo que ya Reinaldo tiene consolidado un equipo un equipo que la tiene muy difícil yo muy complicado la eliminatoria que va a depender mucho del juego contra Perú para mí determinante ese juego lidera ahí no podemos ceder un punto es que por eso le decía ayer que yo no quisiera repetir eso porque es que cada vez que lo dije el año pasado me arrepentí después porque la realidad me estrelló contra el piso ese partido hay que ganarlo o ganarlo contra Ecuador ganar o ganar contra Paraguay ganar o ganar pues ahora con Perú dígalo usted no lo voy a decir yo pero sabes una cosa líder yo no estoy yendo tan lejos estoy centrado en un solo partido el venidero no estoy pensando en Argentina ni Venezuela estoy pensando únicamente en Perú es que ceder un punto contra Perú es chau catar es que si estamos haciendo la cuenta los 27 puntos marinos quedan 12 puntos por jugar quiere decir que en la cuenta de los 27 puntos nos faltan 10 y nos quedan 12 es que esa cuenta tuya de ayer me dejó caminando en las pestañas como suele decirse porque no es ceder un punto nadie cede un punto vas a ceder 2 o 3 se ceden 2 o 3 puntos entonces ceder 2 o 3 puntos en ese partido contra Perú es ya apegados tenaz es perentorio obligatorio más que necesario ganar el Perú que no es un rival fácil que viene también por lo suyo viene también por lo suyo porque Perú también está en la conversación exacto exacto la cuenta tuya me está en la conversación ojo con eso Perú está quinto claro Perú tiene los mismos puntos de nosotros que tal tiene 17 puntos Perú la misma ambición historia de que no que es que Perú Perú está como nosotros tiene 17 puntos yo voy a revisarle aquí rapidito rapidito le voy a revisarle a ver ahí se me lo encuentro por acá debe estar al final formada 14 tengo aquí aquí está aquí está aquí está tengo acá tengo acá Colombia juega con Perú el 28 luego tengo luego tengo luego tengo a Perú jugando con Ecuador de local luego tengo a Perú a Perú a Perú a Perú jugando de visitante frente a Uruguay no es fácil y Perú cierra como local frente a Paraguay entonces Perú también se va a jugar lo suyo tiene 17 puntos también como nosotros no no el interés es el mismo viejo el interés es el mismo la necesidad es igual ahora como lo decías ayer como lo decías ayer inteligentemente lo que decías muy bien ayer mira yo esto lo estoy viendo así Brasil está listo Argentina está listo y Ecuador con 23 puntos está casi que al otro lado del charco ahí venimos nosotros por el cuarto lugar Colombia 17 puntos Perú 17 puntos hay una diferencia de gol que a nosotros nos favorece nosotros tenemos menos uno y ellos tienen menos cinco pero viene Chile ayer decía sí que no es solamente lo que nosotros hagamos y no lo que los otros pierdan o dejen de ganar Chile 16 puntos Uruguay tiene 16 puntos mira y hasta el propio Bolivia no te parece pues hasta el propio Bolivia se metió en la conversación tiene 15 puntos claro sí claro es que el líder está muy apretado esto muy difícil muy complicado son muchos equipos que están en lisa por ese cuarto puesto hermano por el cuarto y el quinto muy complicado Chile 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 va a tener partido con Argentina el 27 de local con Argentina Chile tiene 16 puntos Ecuador te decía tiene 23 juega con Brasil ya pero Ecuador de local de local Uruguay juega como visitante frente a Paraguay ahí está la conversación Uruguay está en la conversación sí no no esto está muy complicado está muy complicado es que hermano tanto empate con tanto punto que hemos entregado sí no no bueno líder te dejo con todas inquietudes que son las mismas que tengo yo no y será mañana que a ver si de pronto nos aclaramos algo el panorama porque eso está muy duro esto por fin se puso duro líder bueno líder buen almuerzo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente